Las principales calles y avenidas de la ciudad del Cusco amanecieron bloqueadas con grandes piedras. Esto luego de que un grupo de manifestantes decidiera cerrar el tránsito vehicular como parte de la jornada de protestas en contra del gobierno de Dina Boluarte. En otro punto, los protestantes salieron a movilizarse y entre arengas exigían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el adelanto de elecciones y la incorporación de una asamblea constituyente. Sin embargo, la situación se volvió tensa luego de que los pobladores que se encontraban dando su apoyo a la Policía Nacional se enfrentaran ante estos huelguistas en la avenida 28 de Julio a pocas cuadras del aeropuerto Alejandro Velasco Astete. Al lugar llegaron varios agentes policiales quienes pudieron controlar a la turba para que no se agraven los disturbios. Mientras que en Puerto Maldonado el panorama fue similar, la Cámara de Seguridad de una vivienda logró captar cómo dos sujetos que se encontraban participando de estas marchas se acercaron a una motocicleta que se encontraba estacionada para poder desinflar sus llantas. En otro momento, estos mismos vándalos intentaron incendiar una mototaxi que se encontraba fuera de una vivienda ante la atónita mirada de todos los vecinos. Por último, en el departamento de Junín, por segundo día consecutivo, los manifestantes provenientes de las provincias de Acobamba, Paucará, Andabamba y Churcapma de la región huancabelica mantienen bloqueado desde el kilómetro 138 hasta el kilómetro 140 de la carretera central a la altura del distrito de Morococha. A raíz del cierre de la pista, varios pasajeros que viajan desde el centro del país hasta la ciudad de Lima tuvieron que caminar varios tramos para poder realizar un transbordo y de esta manera poder llegar a su destino.